...periodista, pero además que sabe bastante de comunicación política y del desarrollo un poco de las redes, ¿no? Todo lo que has estado haciendo y el tema de la ética periodista yo creo que va a tener mucho que decirnos, ¿no, Mar? Pues bueno, si puedes contarnos un poquito de ti, ¿no? Bueno, pues yo me licencié hace ya algunos años, he estado en medios de comunicación y realicé un máster en comunicación política y marketing institucional. Ahí fue donde realmente aprendí a analizar bien cómo el discurso político se va transmitiendo a través de estrategias comunicativas, que al final es lo que cala en la sociedad. Y de hecho mi trabajo de fin de máster se centró en ese problema, en el que el periodista se encuentra con que le falta un colegio. Yo lo veo entre colegio profesional, nos encontramos también que no hay un convenio regulador de la profesión de periodista, que no hay sindicatos concretos que nos amparen. Y entonces nos encontramos con que al no existir un colegio realmente, porque sí que hay en Cataluña, en Andalucía, Murcia y Castilla y León, además el de Cataluña es muy antiguo, pero el de Andalucía, Murcia y Castilla y León nacieron en la pandemia. Entonces yo creo que ahí con ese resurgimiento que hemos visto de una derecha, bueno pues esa extrema derecha, esos bulos que se movieron durante el periodo de pandemia, se encontraron con que estaban muy desprotegidos. La gente creía más un bulo, la gente creía más una fake news que circulaban, y entonces se fueron configurando los colegios, pero realmente no existe uno que por un lado garantizaría pues esa estabilidad laboral que comentabais antes, el problema es que somos al final personas que tenemos la manía de comer, de bajar nuestra hipoteca y tenemos que... Mala manía, ¿eh? Manísima. A ver, quiero decir, la información tenemos que saber que se hace gratis, ¿no? Aquí la gente queda a hacer información, si no trabajas para un gran medio tienes que hacerlo gratis, ¿no? Es tu hobby, ¿no? Es tu hobby hacer esto, a nosotros de cuando nos lo dicen, ¿no? ¿Esto qué es vuestro hobby? Y tú, hombre, cuando lo dedico 8 o 9 horas al día, tan hobby no es, ¿eh? O sea, me encanta, pero comer... Exactamente. Ese colegio, en el caso de existir, que yo creo que deberíamos luchar por ese camino, protegería al periodista, pues con un sueldo digno, con a lo mejor incluso siendo freelance, dicen, bueno, pues una nota de prensa, vale, pues te pago 10 euros, dices, ¿cómo me vas a pagar 10 euros por una nota de prensa que me lleva mucho tiempo, que la tengo que difundir, que luego tengo que llamar a lo típico a los medios? ¿La has recibido? ¿Te interesa? ¿Quieres fotos? ¿Quieres un corte de voz? Y que al final están, bueno, pues quemándose los precios, como luego cuando trabajas también en un medio grande, yo me imagino pues que cualquiera de los programas de la mañana, no los quiero nombrar, pero un redactor que se va, que le encargan un día, vete a buscarme un supermercado desabastecido, porque queremos hacer la noticia de que este paro del transporte está siendo horrible. Pues ese chico, esa chica, me da igual, cobrarán 800, 1000 euros, ahora que estamos con el salario mínimo ya en 1000 euros, o igual está de prácticas, y realmente tiene que comer, quiere seguir en ese puesto, y se va a buscar un supermercado que esté desabastecido, su ética periodística, su labor como periodista, no está pudiendo ejercerla, porque al final es un mandado. Esa situación está impidiendo, porque sí que tenemos, obviamente, el derecho a la libertad de expresión es algo inamovible, lo reconoce el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero por otro, nuestra Constitución, también en el artículo 20.1 de punto, que me he informado, reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Aquí yo creo que la clave está en veraz. ¿Cómo podemos encontrar que haya una libertad de expresión sin censura, sin ningún tipo de control, y que al final sea veraz? Lo que nos estamos encontrando son bulos, pues como los que hemos tenido últimamente, los millones de euros del Ministerio de Igualdad, que si Yolanda Díaz compraba gambas, o sea, era como muy aberrante. El problema aquí es que, claro, hay ciertos problemas ahora mismo que son acuciantes, como el cambio climático, como la desigualdad de género, como la pandemia. Entonces, tú imagínate si estos estamentos están siendo desafiados por un discurso reaccionario, que viene sobre todo de la extrema derecha, pero a veces incluso de la derecha también, e incluso de otros lados del espectro, tú imagínate si intentas hacer algo como procurar o asegurar de manera legal o mediante cualquier otro instrumento que la gente reciba información veraz. El problema es que cada vez que intentas regular algo, cada vez que intentas intervenir en alguna de estas circunstancias, te va a salir la extrema derecha diciendo que eres totalitario, que quieres censurar, que quieres instaurar un régimen nazi, y lo hace con cosas tan demostradas como el cambio climático. Pues tú imagínate, pero si Manuela Carmena, cuando estaba en el ayuntamiento, no sé si os acordaréis, quiso hacer una especie de portal de verificación pagado por el ayuntamiento, donde se desmintieron ciertas noticias, que no hablaba de censurar, simplemente hablaba de contrastar, de mira esto que se ha dicho, la postura del ayuntamiento es esta, o la postura que está demostrada es esta, con datos. Vamos, la tacharón de estalinista. Evidentemente que es peligroso, cualquier intento de medrar en lo que se cuenta y lo que no se cuenta, hay que estudiarlo muy bien, y yo creo que en eso todos y todas estamos muy de acuerdo. Es que cualquier intento, por mínimo que sea, enseguida te trazan de totalitario. En Europa se está realizando, ha habido en el Parlamento Europeo debates sobre cómo se podría limitar este problema de fake news circulando, informaciones erróneas. Entonces yo creo que por ahí se irá avanzando en el momento que se pongan de acuerdo, pues me imagino que los países de Europa ya no quedará tan totalitario aquí en España, porque creo que el rey de los Sánchez lo comentó hace dos años, cuando estuvo el problema primero de las informaciones falsas que circulaban sobre la pandemia, y le dijeron, pues lo que decís, estalinista, que esto era una censura, que como estaban los comunistas en el gobierno se estaba haciendo esto, entonces lo dejó en stand-by y parece que en Europa se está moviendo. Pero es que yo, en el caso del colegio, por ejemplo, suponiendo que fuera esa la entidad, ya no iría a lo inmediato, pero en el momento que hay una condena, y podemos hablar de nombres porque Eduardo Inda está condenado en múltiples ocasiones, esta persona podría estar un tiempo retirada, seis meses en su medio censurado, o poder establecer que no reciba ayudas, que han salido cifras enormes. Si algo regulara, no estamos hablando tanto de salir y quitar una noticia, estamos hablando de que una persona que está ejerciendo una labor empresarial, pues si no paga la cotización de sus trabajadores, pues no puede seguir ejerciendo, hasta que no lo regularice o como sea, o incluso puede, creo que he visto que alguna sentencia, yo no sé mucho de leyes, pero impide a gente constituir nuevas sociedades porque ha realizado delito. Pues si aquí estamos encontrando que Eduardo Inda, semana sí, semana no, tiene condenas por informaciones falsas, eso hay que limitarlo de alguna manera. Y lo más complicado, pero tendría que haber espacios también en los que hubiera una veracidad concreta, pues el espacio informativo, acotar que de dos del mediodía a cuatro de la tarde, todas esas informaciones están reguladas por una entidad o un ente que supervisa que no sea una noticia falsa o que no me estén hablando de la guerra de Ucrania con imágenes de un videojuego. Este es el problema, que sale, porque yo pongo un canal de tweets, o veo a un youtuber, o me llega un meme al whatsapp, y sé que no es una fuente 100% exacta, fiable, pues porque se puede haber manipulado, porque es alguien opinando, porque son muchas horas de emisión, pero una pieza informativa de 40 segundos que tenga una mentira, eso tiene que tener una consecuencia. Es un tema complejo, ¿no? Porque lo que dices, desde luego, no es nada loco, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú tuvieras un bar y se descubriera que estás mintiendo, por ejemplo, con los alérgenos que ofrecen tus productos, te podría caer una muy grande encima, ¿no? Te podría caer un multón, y así con prácticamente todas las empresas, ¿no? En cambio, con la información no hay ningún tipo de límite a la cantidad de mentiras y tergiversaciones que puedes hacer. Y una cosa está claro, que puede ser la interpretación, ¿no? Porque con la interpretación no habría que meterse. Pero, claro, otra cosa es cuando estás directamente, o sea, directamente transmitiendo una mentira. Claro, ahí tenemos un problema. Solamente que, claro, a mí me surge, ¿no? La duda de si intentásemos regular esto con un ente, yo es que, claro, tendría que ser un ente o supranacional prácticamente, ¿no? O un ente que tuviera un gran consenso entre partidos de base, porque si no, o sea, imagínate que este ente estuviera controlado posteriormente por Vox. Como ha pasado en América Latina, con algunos verificadores de información, la extrema derecha ha conseguido levantarlos, ¿no? Y te verifican qué cosas que no existen. Entonces, incluso los verificadores de información ya tienen alguna mala praxis, que no mienten, ¿no? Pero sesgan, me da cierta cosa, ¿no? Porque, claro, a cada paso de la democracia y de intentar hacer una ética y un consenso de mínimos, ¿no? Te llega a la extrema derecha que eso es mentira, que ese consenso de mínimos que habéis hecho entre todos los que no son ellos, eso es de progreso, ¿sabes? Da igual que te lo haya firmado el Partido Popular, que eso es de progreso y que cuando ellos estén van a hacer algo totalmente diferente, que es hablar de su partido y de lo suyo, ¿no? Entonces, a mí me surgen dudas. Y, de hecho, eso lo estamos viendo. Por ejemplo, Bolsonaro, ahora mismo, o sea, estos últimos días, aparte de que le está persiguiendo judicialmente por varias causas, el Congreso quería aprobar una ley contra las fake news, el tribunal le decía que dejase de mentir y lo estaban enjuiciando por eso, y él decía que eso era un ataque contra la libertad de expresión y que tal. Claro, ¿por qué? Porque esta gente sin los bulos no sobrevive. Pero es que estas últimas tres semanas hemos tenido grandes bulos, pero no se han quedado en la marginalidad de Internet, sino que han pasado a los grandes medios, ¿no? Hablamos de los 20.000 millones para charlitas, ¿no? Del Ministerio de Igualdad. Hablamos de que Yolanda Díaz compra no sé cuántos kilos de gambas para sus trabajadores, ¿no? El de que filosofía se va a eliminar. No sé, todo, además, que han conseguido llegar a los grandes medios. Y claro, si llegan a los grandes medios, es que alguien que manda mucho está muy interesado en eso, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? No, no es solamente eso. El bulo de las gambas lo pasaron por un grupo antifal en que yo estoy defendiéndolo. Ojo, que cuando se lo cree un tío de izquierdas, por mucho que critique a los partidos o por muy anarca que sea, ojo, porque dices, es que es muy curioso porque además, quien creó este bulo fue un periódico afín a la Asociación de Propagandistas Católicos, y si tú te leías la noticia, se desmontaba a sí mismo. Que esto lo hacen mucho. Para que no digas que he mentido, yo te pongo un clickbait de la muerte, o sea, un titular muy sensacionalista en el que te miento, pero luego cuando lees la noticia, a medida que vas leyendo, vas viendo que no es todo lo que dice ser, y que en verdad hay muchas matizaciones en muchas historias, ¿sabes? Es que ahora, hoy en día, tenemos esa costumbre de quedarnos con los titulares. La rapidez de los medios ya no es como antes, que te cogías el periódico en papel, que eso ya muy poca gente lo hacemos, yo lo hago en fin de semana y cuando puedo. Leerte una noticia, ver todo el desarrollo, las vuestras son muy largas, yo me molesto en acabar de leerlas, porque son unas crónicas fantásticas, pero sé que sobre todo la derecha se va a quedar en el segundo párrafo, porque ya ha tenido bastante, y pues esto, las feminazis estas que se gastan no sé cuántos mil millones en tonterías, y luego cuando se desarrollaba la noticia salían ahí desde las prestaciones de maternidad y paternidad, desde subvenciones a escuelas infantiles, pero claro, nadie se lee el BOE y nadie avanza en la noticia, entonces a lo mejor en ese ente regulador que pudiera existir, tendría que entrar lo primero a lo que habéis dicho, Europa, que ya os digo que las últimas semanas yo he estado viendo en el Parlamento Europeo un poco de iniciativas ahí, porque parece que cuando nos lo dice Europa, que si tenemos que bajar el CO2, que si tenemos que hacer tal, como no hay un partido nuestro del gobierno que lo esté diciendo, parece que sea mucho más importante, y además obviamente hay un consenso de todos los países que tienen sus presidentes electos de diferente color, y luego aparte, en el momento que se produjera, ir regulando que el titular ya no sea capcioso, que el titular te esté dando, pero claro, corres el riesgo de decir, vale, pero yo soy periodista, y tú me estás diciendo cómo tengo que titular, pero si ya mientes deliberadamente es donde habría que frenar, pero es que la gente se queda en el titular, es que lo que vemos circulando en WhatsApp, que lo está moviendo, ya lo habéis comentado en muchas ocasiones, la derecha, demasiado bien, o sea, no sé cómo les funciona el tema, porque la gente se lo pasa, y a mí me llegan de familia, y digo, no puede ser si esta persona no es de derecha, pero ese mensaje va pasando, pues son pantallazos de un titular y un subtítulo, y corren. Y estamos hablando mucho de hacer un ente regulador o hacer leyes, pero si desde los institutos no acostumbramos ya a enseñar a los chavales a cómo identificar un bulo, o cuándo identificar las falacias argumentales, pues entonces ya de por sí es complicado, ¿no? Si partieramos desde ahí, porque claro, yo sé identificar con cierta rapidez cuando me mienten y cuando no, pero mi tía que tiene 70 años no tiene ni idea, y la mayoría de los bulos y cosas que se comparten no vienen de medios de comunicación, que también, sino de imágenes y memes y textos y cosas a través de WhatsApp o a través de Telegram, que muchas veces enlazan o potencian los medios de comunicación, pero que se comparten por un boca a boca virtual, y eso es muy complicado de combatir. Desde luego yo creo que hay mucho desprestigio también de los medios de comunicación, que también son culpables del tema de los bulos, ¿no? Porque los bulos, ¿por qué funcionan también? Porque la gente también ha dejado de confiar en los medios de comunicación tradicionales para informarse, y en parte lo han provocado ellos por intereses y por sesgo, ¿no? De decir, yo tengo un sesgo, una línea informativa y unos intereses que voy a defender, y al final la gente deja de creer en mí. Es un poco la pescadilla que muerde la cola. Ahora, por ejemplo, de hecho, los medios estadounidenses se quejaban mucho cuando atacaban a Trump, diciendo la verdad sobre lo que era Trump, todo lo que defendía, las barbaridades, y el público de Trump es que no se lo cree, simplemente no se lo cree, no es que estén de acuerdo o tal, es que piensan que son invenciones, que son inventos de los medios progresistas. Entonces, claro, dices, es injusto, pero es un trabajo que han trabajado, ¿no? Es un camino que han trabajado los grandes medios. ¿No crees que el caso del crimen de las niñas de Alcácer fue el paradigma o punto de partida a partir del cual los bulos, amarillismo y falta de rigor se instalaron en la profesión? ¿Es el amarillismo y el hiperbatón informativo en general la fuente en la que debe la extrema derecha y sus medios? ¿No crees que esa crónica negra ha sido su principal escuela? O sea, aquí preguntas difíciles, ¿eh, Mar? Pero sí que es cierto que yo además lo he estado siguiendo porque Nieves Horrores, que la llamábamos así, hizo, bueno, pues totalmente un trabajo nefasto. Vino aquí a la comunidad valenciana a hacer distintos especiales, a llevarse a los padres, a platos, sacando, pues eso, la parte más sórdida de todo el caso. Fue una vergüenza, fue una vergüenza. Totalmente, está muy mal y pudo estar en el principio de todo, pero también fue la época que triunfaba quién sabe dónde. Nos gusta el morbo, el ser humano tiende a eso. El problema es hacer espectáculo con ello y no saber distinguir dónde acaba, pues que esté una persona, pues en un caso complicado, pues habéis dicho que fallece alguien y va la familia, enseguida plato y demás. Si no aporta nada, como periodista, no vas a tirar más por ahí. Vamos a ayudar a los policías a investigar, vamos, pero a mí, o sea, realmente tampoco me interesa que la madre esté sufriendo mucho, tampoco me interesa detalles de cómo es su habitación, etcétera, que sí salen y entonces interesa a un público morboso, pero no está aportando una información real. Yo creo que coincide por ahí. Los años noventas fueron así, de mucho morbo, de un espectáculo... Total. Sí, es que el caso de Nieves Herrero y el seguimiento del caso de las niñas de Alcáceres fue muy duro, pero sí que es verdad que se ha seguido en el programa de la mañana, el perfil del público es, sobre todo, muy femenino también. Somos a lo mejor más emocionales y dicen, bueno, pues vamos a tirar por ahí, y todavía hay mucha gente que trabaja en su casa porque la sociedad va cambiando, pero muy poquito a poco, o gente que está sin empleo, lo más normal es que si estás por la mañana en casa, quitando el que trabaje de tardes o noches, pero sueles estar sin empleo, pues con tiempo para nutrirte de eso, lo que más te mueva las entrañas lo vas a coger con mucha más gana, igual que el meme que te llega, si te llega un meme que el ministro Garzón en su boda puso chuletón, pues se lo voy a pasar a todos mis amigos porque es súper divertido, entonces no hay una profundidad de tema, pero se va creando ese mensaje de la derecha, incluso en algunas ocasiones extrema derecha, fácil, divertido, y os lo digo, tenemos que repensarlo los de la parte izquierda, lo están haciendo muy bien. Claro, ese es el problema, ¿no? Que hay un poco que repensar las estrategias, ahora yo también veo un poco tanto a la izquierda como a los grupos a favor de la democracia, ¿no? Que quieren luchar esta batalla, ¿no? Porque esta batalla ya no es tanto izquierda contra derecha, sino que es algo incluso que acepta la extrema derecha, ¿no? Grupos democráticos contra autoritarismo, porque al final es el gran enfrentamiento que tenemos aquí. Y ellos lo han hecho muy bien, ¿no? Han conquistado las redes y el resto de grupos van muy detrás, ¿no? YouTube está dominado por los influencers de la extrema derecha, o derechistas también, ¿no? No todos son de extrema derecha, y ahora parece que estamos intentando ponernos un poco al día, pero desde luego llegamos tarde, aunque es una batalla por supuesto que hay que dar, ¿no? Porque creo que se ha hecho de ceder ese terreno porque no lo consideramos válido y estábamos muy cómodos haciendo informes y articulitos y tal, claro, es una estrategia desastrosa, ¿no? Hay que hablarle más al otro e intentar convencer, ¿no? Incluso a gente con la que no estás nada de acuerdo. Por suerte puedes trabajar en comunicación política, ¿no? Que es tu especialidad, y te encargas de las redes de Podemos Valencia, ¿no? Bueno, ¿cómo está el tema de que desde dentro de la visibilidad del partido, ¿no? Porque yo diría que Podemos tiene poca visibilidad. Creo que también es una tónica que comparte con Izquierda Unida tanto ahora como anteriormente, ¿no? El PSOE tiene más visibilidad, aunque tampoco tiene una visibilidad muy loca cuando gobierna, ¿no? Bueno, pues si podrías darnos un poco tu opinión sobre ese tema, ¿no? Sí. Sobre los grandes poderes, sobre... A ver, ahora está haciendo una gran labor con la base Pablo Iglesias, desmontando todo lo que es grandes medios, quién está detrás, qué es lo que ocurre. Yo creo que hace un muy buen análisis del panorama mediático y él lo comenta y es flagrante el tiempo que se dedica en televisión a Podemos. Siempre hay una mala noticia sobre el partido. No ocurre así cuando se hace algo bueno. Incluso hay varios ministerios que son de Unidas Podemos, tanto de Izquierda Unida como de Podemos. Y al final, cuando se dice que se aprueba esto o lo otro, quitando de Yolanda Díaz, que parece que no les importa encumbrarla, San Pedro Sánchez... Una comunista buena, ¿no? Como la llamaron algunos pachas, ¿no? Una comunista buena. Pues sí. Porque dice de Prada. Pero el problema está que sale la noticia de si ha aprobado esta ley o el Consejo de Ministros aprueba algo y a lo mejor es Yone Belarra quien lo ha luchado a tope o es Alberto Garzón o Irene Montero y sale Pedro Sánchez, sale la firma, la mesa, la gente. No sale, no tiene repercusión. Nosotros en redes intentamos contrarrestar, tanto el partido a nivel nacional como luego cada partido autonómico y nosotros en local, hacen unas píldoras buenísimas, unos vídeos divertidos, comprensibles, cómo es el impuesto mínimo vital, cómo queremos limitar los precios del alquiler para que a ti, que eres un ciudadano más, no te suba tanto y solo le afectará a los grandes tenedores. Todas esas píldoras informativas las hacen muy bien. Pero claro, al final es retroalimentarte porque es muy difícil que trascienda a gente que no te sigue ya. Es muy difícil que pase a canales donde puede convencer a alguien. Claro. Y aparte, como lo hacemos con el argumento, hay que repensarlo, pero no podemos tampoco caer en la frivolidad de la derecha. O sea, ellos hablarán de corazón y de tripas y de cosas que te duelan y nosotros hablaremos de hechos que al final estén ayudando a la sociedad. Entonces es mucho más fácil, es más vendible un accidente que esta familia está bien y no la han desahuciado por esta ley. En un programa de la mañana de... Se ha salvado a 300 familias que se quedaban sin solución habitacional y que al final les tienen que pagar en otro sitio, pues nos quedamos ya con esa vivienda. Servirá también para otros y adelante. Pero el tiempo no lo dedican los medios de comunicación. Aquí tenemos el canal autonómico y también salimos muy poco. Es un tripartito lo que hay en la Generalitat, el Pacto del Botánico, que es Partido Socialista, Compromís y Podemos, y seguimos saliendo poco. Y entonces dices, bueno, ¿y qué hago? Entonces lo contrarrestamos con redes, lo contrarrestamos con acciones en la calle, pero aún así sabemos que es limitado porque al final la gente ve los medios y si no sigue el canal de Twitter de Podemos, pues no sabes lo que se está haciendo. Por eso la izquierda, en este caso, a la que más le cueste salir, tiene que hacer acciones de diferente manera, pues con esas píldoras que os digo, son muy instructivas, divertidas, hacen chistes, hacen algún meme, sobre todo pues eso con Vox, que no quiere la legalización de inmigrantes y a los ucranianos los reciben bandeja. Entonces dices, bueno, pues hay distinta vara de medir. Hacemos un chiste. Hacemos un chiste.